Hola Camilistas, bienvenidos a este tu canal de YouTube. Un próximo tributo el próximo 14 de mayo, domingo, en Oliva, Valencia. Y ahora, hola Camilistas, en directo desde Benimeli, un pueblo encantador de la provincia de Alicante. Como saben ustedes, en directo, tenemos al artista que hoy lo ha dado todo sobre el escenario. Para conocer a Javier Ballester y su nueva temporada. Hola Javier. Muy buenas. Hola Camilistas, un saludo a todos los fans de Camilo's Stop de todo el mundo, Latinoamérica, Europa, España, de todo el mundo. Y quería presentaros nuestro espectáculo el día 14 en Oliva, Alicante. Vamos a estrenar todo Camilo vive. Un espectáculo en directo con 7 músicos sobre el escenario que no os podéis perder. Le hemos puesto mucho cariño, mucha dedicación. Así es que esperamos el día 14 en Oliva, viviendo a Camilo. Todo Camilo. Gracias Javier Ballester. Hoy lo ha dado todo sobre el escenario. Un espectáculo más y a la gran voz de Javier Ballester. Gracias amigo. La voz de Javier Ballester, que nos ilusionó, nos llevó a los recuerdos de Camilo Blanes Cortés, Camilo VI, nos ha informado que este próximo domingo, 14 de mayo, en Oliva, Valencia, reviviremos todo Camilo VI, y allí estaremos. Gracias a ustedes. Estuvimos en Benimeli, Alicante, y fuimos una tarde diferente, en un pueblo pequeño, porque Camilo VI con su humildad llegó a todas las partes del mundo. Sonaron grandes temas, como vivir así es morir de amor, el amor de mi vida, algo de mí, algo más, pero mucho más. Fue precioso, maravilloso. La gente disfrutó. El amor de mi vida. Amor, amar. Melina. Fue una tarde noche, preciosa y emotiva, y que ahora escucharemos un poquito los aplausos de la gente, porque nos emocionamos mucho, porque a Javier Ballester, con su voz y su entrega sobre el escenario, cantó Getsemaní con el corazón, con fuerza, y le salió precioso. Llegué a emocionarme, porque sentir las voces, el amor y el cariño que se le da por todas las partes a Camilo VI es impresionante. Gracias, camilistas. Porque el mundo camilista es infinito. Y esta canción se lo dedica a una persona que seguramente está aquí, y siempre se la dedico a ella. Donde estés. Desde aquí, desde los estudios centrales de este canal de YouTube, con todos ustedes y con el cariño, un nuevo tributo a Camilo Blanes Cortés, Camilo VI, camilista por ti.